vale yo aquí en muffin night esto es conectado no vale en un gameplay nuevo de un nuevo juego vale que estoy jugando con zoman 2000 muffin night que para ellos es otra versión y se lo va a tener que descargar para móvil a ver podemos conseguirlo píralo píralo pues que yo tengo que pillar los pastelitos rojos y los azules pero él ve que tiene que pillar los rojos y yo los azules al revés cada uno lo ve como si fuera o no 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 es nada como no me viene un ejercito yo puedo no por inicio que es falso me voy a coger el mío cubre te cubre no hay ahí a cagar pillo mi móvil arriba va a costar te cubro venga sube sube suerte poco la suerte se te apodera no no el que vibra me da igual ya vale es black he desbloqueado un nuevo personaje ahora me equipo espera ya yo que me mareado no no es tuyo era tuyo sí 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 pero por qué no mareamos porque si lo tocamos te acuerdas cuidado 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 sí vale es en unos agados no hace caca 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 más caca caca venga zoman me tienes que bueno grabaremos más vídeos de o más juego no que sí ya pero normalmente grabo yo solo con compañeros de clase o con mi hermano que es un canal de mis compañeros de clase yo lo hice yo ellos participan también mira mira que no somos toda la clase somos pocos pero y ya pilla 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 la que te has dado no he muerto y yo mi pastel puedes puedes confiante y confiante y vale 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 suerte no puedes haber ido a por mi pastel no venga dale a mí no me están desbloqueando nada pero es que los altas o pierdes el ataque especial de mi jugador bueno el único ataque no no es especial pero bueno me ha salido fatal muy bien por saltar eso venga a cagar traboco cubre las mierdas vale que en un futuro pueden servir así me doy con tu calabaza vale 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 venga has desbloqueado el calabaza no yo me mareo no me fastidies no mata no mata no mata soy memo que malo eres soy memo e no calabaza vale voy a coger el mío o soy memo soy memo dale 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 se me pasa por cubrirte demasiado vamos vamos píllalo lo que haces no píllalo píllalo gracias me tendrás que cubrir vale vale pero antes pillo el mío que todo persona cubre vale vale pilla 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 ya está cuidado quería hacer una cosa pero no va a salir cuidado abajo lo tienes abajo no casi pillalo está abajo que me has hecho no eres mismo que no le daba a darle en serio no grabo con cámara pero algún día ya me dará por grabar con cámara tomar quieres entrar al canal sí 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 grabamos si grabamos shadowgun y todas estas pescas puede grabar de todo mientras no le robes a algún compañero que lo esté haciendo venga venga pillado pilla mi muffin está ahí gracias no porque muero es que no entiendo no me gusta la calabaza venga yo quiero llegar al reto de cargarme 30 consigamos 30 pasteles vale intentémoslo qué malo pago no eso me ha dado pero no hecho efecto que raro te cubro si me he saltado antes de tiempo ahora conseguir pilla pilla hasta abajo caga todo lo que puedas y más yo ni los veo eh no los puedo ver algunas calabazas cuando aparecen no las puedo ver para cubrirme gracias abajo esta basura de jugador no me gusta ahora cuando tengamos cuando tengamos no pegamos vale ahora vez yo saltaba ya te cubro yo tranqui pilla tu pastel y luego el mío lo vas a tener un poco crudillo lo tiene crudísimo rápido rápido el mago es una mierda el mejor es el del trabuco sabes no 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 porque muerto y llame el pastel pilla me lo pasé de si pillado por el otro lado Le he dado una hostia Pero a mi no No le pegue Calabaza No Pero no me pegue A mi con la calabaza Este es el mejor personaje Vale, va Lo siento Yo ya te cubro, yo ya te cubro Tranqui, yo ya te cubro Pues aquí, no veo que me estés cubriendo No, no No, te he hecho va Va rápido Va rápido Llevamos 19, podemos llegar a 30 Si, si Tengo 20 Yo también Oh El dragón está chetado Y estoy pensando en comprarme el juego ¿Qué te parece? Te paso mi cuenta y te lo sincronizas Ahora mismo lo tengo crudillo No Me ha matado, me ha matado No puedes, no puedes ¿Que no? Que no ¿Seguro? Seguro Ni tan mal, eh ¿Dios? 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 ¿Pero cómo estoy consiguiendo esto, loco? ¡Ah! ¡No! ¡Hola, porro! A 23 pasteles Tampoco está muy mal, eh Ya ves Luego desbloqueo el oso, eh De las garras Que es que Yo no, tío Yo no estoy consiguiendo Para quien no lo sepa Consigue Matando y ganando pasteles Bueno, va con pasteles Pasteles Tienes que ganar todos los pasteles que puedas Cada vez te meten un reto ¿Ves, ves? Ahora He desbloqueado el dragón ¡No! ¡Oh! ¿Qué he hecho? Doble dragón aquí Dragón infernal que de narices, ¿sabes? No es cuando salto y tiras la llama Es como que sube y baja Sí, a ver Trabuco Para mí este es el mejor jugador, ¿sabes? Si lo chetas Es el mejor Yo lo tengo a nivel 2 Y eso se mejoran los jugadores Cada nivel que subas Soy retrasado Tonto eres, tío Vale, espera Que me mejoro el jugador, ¿vale? Y me mejoro el dragón también Vale Ya está Ya estoy Que me he mejorado unos cuantos jugadores Yo no Yo aún no Yo me lo guardo Sube de nivel Y... ¿Sabes que hay vida extra, no? A la de 10 puntos vida extra ¿Cómo lo haces para subir a opciones? ¿Qué haces? No, 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 no Cuando mueres Pues voy a morir Me acabas de liar, ¿eh? Tú otra vez, tío, que pesado Que no me cubres Tú dices que me cubres Pero no hace nada Píllalo, píllalo Vale, te cubro Vale, te cubro ¿Qué haces? Si me estás cubriendo Que no veas Me va a matar Me van a matar Pero píllalo Pero píllalo Pero píllalo ¿Qué haces? Es que ni puedo ver el... Oh... Píllalo Que no puedo verlo Algunas... Algunas calabazas no las puedo ver, ¿sabes? Como que no se me ha instalado bien el juego Pero da igual Ahora yo lo que quiero es jugar Y subir vídeo Que ya llevo 12 minutos de vídeo Y normalmente solo subo 9 Pero hay uno que subí 15 Y el que me gusta más es subir Los que están en beta Descárgatelo, ¿vale, Mark? No me fastidies Ah... Tomán ¿Cómo va? Venga, sube De 10% de batería Por ciento de batería ¿Esto? Pues cárgalo Bueno, pues aquí dejamos el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y... Adiós Y adiós Adiós